Hola, soy nuevamente el Dr. Arturo Bogart. ¿Sabe usted que el negocio verdaderamente de hacer pruebas ha sido nefasto? Le voy a poner por qué. Simple y sencillamente se ha dado cuenta que las pruebas las hace cualquiera, cuando en realidad debería de hacerlas un laboratorio. ¿Dónde está Cofepris? ¿Por qué Cofepris no revisa a quienes hacen pruebas? Porque ahora resulta que las farmacias hacen pruebas, al rato los laboratorios van a vender medicamentos, al rato las taquerías van a vender medicamentos. Cualquiera hace pruebas. Si se ha dado cuenta de que hay módulos particulares en la calle, ¿usted cree que sus pruebas son verdaderas? No lo sé. ¿Quién los certifica? ¿Quién los revisa? Sin embargo, la mayoría de la gente va y se hace una prueba. Le voy a ahorrar dinero. Si usted tiene síntomas, si tiene dolor de cabeza, tos, fiebre y demás, no vaya a ver a quien le haga una prueba. Vaya a ver un médico. El médico le va a determinar si tiene gripe, si no tiene gripe, si usted se complica o no se complica. Si un tratamiento que le dé un médico no funciona dentro de las 24 horas siguientes y usted no tiene mejoría, asista con otro médico. Pida una segunda opinión. Pero la prueba es irónico porque mucha gente va y se la hace hasta que finalmente, como si lo quisiera, como si quisiera el premio de la lotería, va y hasta que no tiene una prueba positiva se siente satisfecho. No gaste. No gaste indiscriminadamente. El pánico lo único que está haciendo es que gente se enriquezca de una manera ilícita. Le voy a poner un ejemplo. El viernes pasado tuve 18 pacientes por prueba positiva. Todo el mundo tenía esa prueba. Solamente 4 tenían síntomas y podría yo decir que tenían COVID. Los otros 14 no lo tenían a pesar de que tenían la prueba. Fueron y gastaron. Y cuando me dijeron que me vas a mandar, no tienes síntomas, no tienes nada. Cuando te reviso los pulmones, no tienes nada y la garganta la tienes sin ningún problema, pues alguien te engañó. No, no se deje engañar. Cuídese.